Sobre la tumba de la esperanza Que en ti tenía Cual pequeñuelo sin un consuelo Vine a llorar Al ver el llanto que derramaba Me enloquecía Y en mi locura ese cadáver Quise desenterrar Pero que va Ya esa esperanza murió Me quedé sin tu amor Me quedo con la angustia Con la pena de saber Que no logré tu querer Que tú me decepcionaste Y que triste me dejaste Sufriendo por ti, mujer Tristezas sobre tristeza Se me van amontonando Y el alma se me va llenando De tristezas nada más Y tú en vez de condolerte De este ser entristecido Aumentas más mi castigo Otra tristeza me da Otra tristeza me da Basta de llanto Que tú en vez de condolerte Que tú no tienes la culpa Que tú no tienes la culpa Si mi corazón te insulta No te enfades Ya tú sabes que lo hace sin intención Es que perdió la razón Y se encuentra enseguecido Él quiso ser feliz contigo Y solo encontró decención Susurrando el viento pasa Arrastrando hojitas secas Le hablo de mí pa' que sepa Que me tiene que ayudar Y el que todo se lo lleva Que se lleve el alma mía ¿A dónde está esa alegría? Que yo no puedo encontrar 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 Pobre Carlos Ufero ¡Ay, hombre! He pegado un tropezón Y rodé por el suelo Perderé la vergüenza Si es necesario Te agradezco por favor No me des tu mano Te agradezco tu ayuda Tu amor no es sincero Maldito corazón inútil Responsable eres de todo esto Que por ser de doble sentimiento Mira como estamos sufriendo Mira como estamos sufriendo Hace doce meses terminé con ella Y yo vivo en este mundo Un poco confundido Cuando miro a una joven La retrato a ella Y en vez de decirle el nombre Le digo es el mismo Maldito corazón inútil Tengo un poquito de vergüenza Tú no puedes olvidarla a ella Y ella de ti quizás Ni se acuerda Maldito corazón inútil Pobre corazón inútil Te va a matar esta pena Pobre corazón inútil Te va a matar esta pena Tú no puedes olvidarla a ella Y ella de ti quizás Ni se acuerda Doctor Mariano Cadero Y Carlos Castillo de Rosa La llave es el siguiente barranquilla Ayer fui a donde el litio A ver si me curaba Este cruel mal de amor Que me tiene atormentado Y él en poquitas palabras Me dijo no tienes nada Y lo que le pasa a usted Es que la quiere con el alma Ves corre entonces a buscarla Te aconsejo en este momento Que ella también vive sufriendo Al ver que tú la tienes olvidada Que ella también vive sufriendo Al ver que tú la tienes olvidada Y así quedará curado Del mal que te atormentaba Y así quedará curado Del mal que te atormentaba Ella también vive sufriendo Al ver que tú la tienes olvidada Ella también vive sufriendo Al ver que tú la tienes olvidada Margarita, amor Pues en las noches cuando la luna Ya no me alumbra con su fulcor Yo resignado aquí en la penumbra Vivo pensando en su falso amor ¿Por qué razón dejaste que se marchara Tanta ilusión? Que luego tú al marcharte Con mucho orgullo Con mucho orgullo te daba amor Mi esperanza fue idolatrarte Mi fe que tú fuese mía Y mi dolor linda mujer Fue conocerte en la vida Y mi dolor linda mujer Fue conocerte en la vida Hoy como símbolo del amor El que en un tiempo El que en un tiempo tuve por ti El sol Que brilla ya en el cielo Y que es la fuente de mi existir Hoy que te alejas Hoy que me dejas Solo una cosa yo te diré Le pido Eternamente a Dios Lo que en un tiempo tuve por ti Que en un tiempo tuve por ti Porque razón dejaste que se marchara Tanta ilusión Que luego tú al marcharte Con mucho orgullo te daba amor Mi esperanza fue idolatrarte Y vender tu fuerza es mía Y mi dolor linda mujer Fue conocerte en la vida Y mi dolor linda mujer Fue conocerte en la vida Y en Arjona Los hermanos y la vida Con pulpo a la cabeza Y en Arjona Y en Arjona Y en Arjona Y en Arjona El choncho está muy contento, dice desde su chiquero Aquí me traen el afrecho y me traen todo lo que quiero Yo tengo un bastón de mando, dice el chonchito altanero Yo tengo un bastón de mando, dice el chonchito altanero Pero a los que no me gustan dicen yo que es un gruñir Pero a los que no me gustan dicen yo que es un gruñir Es que lo que a mí me traen lo tengo que compartir Con un choncho colorado porque es superior a mí Con un choncho colorado porque es superior a mí Y los que tienen el puente en la mano en Santa Mata Son el compadre, el chopitre y el tigre de Pintapinta ¡Ay, hombre! Ayer me ha hecho yo furioso cuando hizo su aparición En un cajoncito de esos que llaman televisión Ya me tienen preocupado, quieren verme chicharrón Ya me tienen preocupado, quieren verme chicharrón Las cosas se están cambiando, las cosas no están lo mismo Las cosas se están cambiando, las cosas no están lo mismo Me bombardean el piquero, eso es puro terrorismo Necesito más apoyo de allá del piquero gringo Necesito más apoyo de allá del piquero gringo ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando yo te lo pedía Cuando yo te lo pedía El corazón me negaste dándote la vida mía Yo con ganas de besarte y tú sigues con tu porfía Humberto Viaña y Toño Silva ¡Jole, jole! ¡Gracias por ver! Despreciate mi cariño Despreciate mi cariño Yo que sufro por tu amor Yo que sufro por tu amor Despreciate mi cariño dándote mi corazón Yo no discuto, dirriño, sigo con mi decepción ¡Gracias por ver! 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 No quiero cantarle a la luna, aunque su brillarme con placer Yo quiero cantarle a mi madre como ella ninguno calva mis pesares Es muy cariñosa y constante y llena de un afán eterno Y con el amor más tierno de las buena madre dormí a cada instante Buena madre me brindaste cariño desde que era muy niño hasta ahora que estoy grande Y para todas las padres del mundo, entre sentimientos tiernos Mueve meses en su vientre, me alimento con tu sed, me brindo tanta ternura, cuido su criatura con amor y sed Nunca te podré pagar, madre tanta negación Que el premio madre querida, que Dios te bendiga, siempre pido yo Buena madre me brindaste cariño desde que era muy niño hasta ahora que estoy grande Que el premio madre me brindaste cariño desde que era muy niño hasta ahora que estoy grande Ay, como llora el negro, como llora el negro porque te fue su adorada Ay, por eso es que sufre, por eso es que sufre con pasión desenfrenada Ay, por eso es que sufre, por eso es que sufre con pasión desenfrenada Pensaba que pensaba que tenía corazón Pero la ingrata con otro amor se le fue, dejando al negro sin amor, sin ilusión Por eso llora noche y día sin compasión El pobre negro se quedó sin un amor El pobre negro se quedó sin un amor Porque se fue su adorada Feliz Pejira, como sufres por tu negra Ay, por eso es que sufre, por eso es que sufre con pasión desenfrenada ¡Qué chubarraza, en Turbaco! ¡Ay! ¡Cómo llora el negro! ¡Cómo llora el negro! ¡Porque se fue su adorada! ¡Ay! ¡Por eso es que sufre! ¡Por eso es que sufre! ¡Con pasión desenfrenada! ¡Él pensaba que tenía corazón! ¡Él pensaba que tenía corazón! ¡Pero no engranda como otro amor se le fue! ¡Legando al negro sin amor, sin ilusión! ¡Por eso llora noche y día sin compasión! ¡El pobre negro se quedó sin un amor! ¡El pobre negro se quedó sin un amor! ¡En el cielo se miran las estrellas, la luna cuando empieza a oscurecer! Y en el pueblo de Campo de la Cruz, miramos así la hermosa mujer Hace un año que la conocí, desde allí renace mi pasión No es seguro que ella sufre por mí, solo sé que mi alma muere por su amor En el cielo brillan las estrellas, pero aquí en la tierra es sila de mi amor En el cielo brillan las estrellas, pero aquí en la tierra es sila de mi amor ¡Gracias! 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 Yo siempre te he querido, mujer con todo el alma Yo siempre te he adorado, por todo el corazón En vano busco tu amor que tanto aspiro Porque me desprecias, no tienes compasión A veces te he soñado, mujer con tu hermosura Despierto delirando, con ansias de llorar Recuerdo entonces de mi mala aventura Y tal vez ni tan siquiera de mí te acordarás Tan linda mi sila bella Tan linda mi corazón En el cielo brillan las estrellas, pero aquí en la tierra es sila de mi amor En el cielo brillan las estrellas, pero aquí en la tierra es sila de mi amor ¡Gracias! 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 Carmen querido, tierra de amores Hay luz de sueño bajo tu cielo Hay primavera siempre en tu suelo Bajo tus soles llenos de ardores Como las fiegenes quedan tus cañas Tienen tus hebras, usa tu rojo Todas las piedras de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena En el todo criollo salta la arena y el más cobardes en guapetona Llega la gente y a mananciales corren los perros y los chicores Los ojos ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Rafael Augusto Baza, de luz y alegría, 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 de luz y alegr Gracias.